¿Dónde señor? Deja para que salga jugando Hurtado. Viene Hurtado, puede tocar para Pulido. Sigue Hurtado, vamos a ver qué hace Hurtado. Hay falta, sí señor. Lo empujó con camiseta 8. Josué Lezón, se reclama, se reclama al árbitro. Tarjeta amarilla, sí señor. El tiro libre que favorece al elenco de este bolero. La república departamental Milton Vara legisla en favor de la región chaqueya y expresa su apoyo a Petro Lero del Chaco. ¡Pero por el Hurtado! ¡La pelota al pago! ¡Granlo! El 10.000, podríamos decir, de Fernando Angulo. La pelota pegó en el travesario en 12 minutos del complemento. La pelota se da, le dice, no, a Cristian Pulido. Bueno, la afición deportiva ya toreaba la segunda conquista para el cuadro de Petro Lero. La pelota se da, le dice, no, a Cristian Pulido. ¡Granlo! 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 La pelota se da, le dice, no, a Cristian Pulido. ¡Granlo!